Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo agregar el correo electrónico a su método de pago en Facebook Ads Bien quiero hacer este video porque en un tutorial anterior expliqué cómo agregar un método de pago en Facebook y al intentar agregar el método de pago sobre todo en Effective las personas quieren colocar el correo y no los dejan y esto pasa porque no tienen su correo electrónico configurado en su cuenta principal si no está en la cuenta principal siempre les va a botar error entonces vamos a hacerlo para que puedan hacer el pago y empezar con sus campañas listo vamos a entrar a nuestra página principal desde donde vamos a hacer todas las publicaciones una vez hacemos en nuestra cuenta principal vamos a entrar a nuestro perfil y una vez dentro de nuestro perfil vamos a dar clic en estos tres punticos lo estoy haciendo en septiembre del 2020 si llegan a ver este video más adelante y la plataforma cambia por favor me lo hacen saber para hacer un nuevo video entonces vamos a dar clic en estos tres punticos y configuración de la biografía al igual en la descripción del video les dejaré los enlaces para que lleguen directamente ahora nos vamos a ir aquí a la pestaña general a la opción general perdón y aquí nos salen dos opciones contacto y contacto de la cuenta publicitaria entonces este es el importante entonces vamos a colocar aquí nuestro correo entonces le damos clic en editar seguramente ustedes no tienen ninguno y lo colocan a mi me sale la opción de cambiar pero no la voy a cambiar ustedes simplemente le dan clic en guardar perdón colocan el correo le dan clic en guardar y eso sería todo voy a darle cambiar y eso sería lo que les aparecería a ustedes entonces colocan el correo electrónico y le dan bueno a mi me sale cambiar correo electrónico o sea les debe salir la opción guardar o listo algo así una vez terminen de hacer ese proceso les quedará el correo aquí aquí donde dice contacto principal también coloquen el correo le dan igual clic en editar y colocan su correo para que quede guardado entonces acá me sale a mí agregar otro correo pero no le voy a dar clic acá dice permitir que mis amigos incluyan la dirección de correo electrónico en descargar información yo lo tengo habilitado pero la voy a deshabilitar entonces yo acá tengo dos correos electrónicos pero recuerden colocar el correo que va a estar en las publicaciones bueno donde van a hacer el pago el correo que van a colocar le voy a dar clic en cerrar y entonces donde dice contacto quedaría nuestro correo y donde dice contacto de la cuenta publicitaria quedaría el mismo correo la idea es que quede el mismo correo en la opción contacto y en la opción contacto de la cuenta publicitaria este es el más importante para que cuando lo vayamos a colocar en la opción de pago lo reciba y eso sería todo lo que tienen que hacer para que no les bote ningún error al colocarlo en la opción de pago recuerden que en la descripción del video les dejaré estos enlaces para que lleguen directamente y puedan hacer las configuraciones para su método de pago en facebook espero que el video les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos chao 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 chao